Bueno, aquí estamos en la plaza de Cádiz, aquí comiendo zurro, ¿no? En la plaza de Cádiz, mira. Aquí está Mari Carmen. Hola, mira, con el churro. El zurro en la mano la cogí. Manolo también con el zurro en la mano. Y Mariano también va a coger zurro, ¿no, Manolo? Mariano, tú no coges zurro. No va a coger zurrito. Y yo también voy a coger zurrito mío, ¿no? Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Ahí Mariano, ahí está Mariano con el zurrito. Ahora le voy a coger zurrito también mío, ¿eh? Así. ¿Me veis, Mariano? ¿No? Qué bien. ¿Me lo estoy comiendo bien, zurro? Bien, bien. No, le falta zuquita, ¿no? Para la playa. Está un poquito espalado por zurro, ¿eh? Para vuestra salud. Zurritos de Cádiz. Están para su parte, los veo. ¿Qué es lo que me lo digo? El chupachurro. El chupachurro. El chupachurro. El chupachurro.